Quiero exponerme a más agresión física, nada más. Te lo quiero dejar claro porque yo sé que ella es tu amiga también y entonces por eso te lo digo, porque yo hice esto más que nada por vos, lo hice. Pero vos sos amiga de ella. Hazlo por ti. No, pero yo lo hice por mí. Lo hice por mí. Tú eres mi amiga, ella es mi amiga y qué más quisiera yo, que todas nos pudiéramos llevar. Por eso, lo hice por mí primeramente. Primero por ti. Cuando una persona no tiene intención de tener armonía, mejor dejarla ir. O sea, para mí es mejor dejarla ir. Y yo me siento tranquila. Y eso es lo más importante, que seas tranquila y dale tiempo al tiempo, que ella piense todo lo que pasó y ya. Tú hiciste lo que tenías que hacer, Sandra lo hizo del corazón y ya. Aunque tú estés tranquila, que tomaste en común sus sentimientos de ella, te felicito. Gracias. No me quiso escuchar. Ajá. Ya se iba. Cuando no le pareció lo que le empecé a decir, ya se iba, se para. Le dije que el problema de ella era que ella no podía tener una familia como yo la tenía. Cierto. Un marido, un esposo. Cierto. Y que ese era su problema conmigo. No era que yo estuviera gorda ni que ella estuviera como yo estuviera. Ese era el pedo que ella tenía conmigo. Ok. Entonces, me separa y me dice, no, pues, ¿qué es? Y agarro yo una copa que yo tenía ahí de agua, que me estaba tomando, y se la eché. Y ella se paró y se fue, quebré la copa. Me fui atrás de ella y se la aventé. Y se fue, ya no me quiso escuchar. Y yo... Espérame, espérame, espérame. Y la copa no le pide y lo acortó, no levantaste la copa en el ojo. Ojalá y le haya cortado. Pues sí, pero no le pegaste en el ojo, no le pegaste nada. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo que la quebré y que la aventé. Y sí, quería ir atrás de ella y dañarla porque me dañó. Está hablando de mis hijos. Dice que mis hijos no son míos. ¡La pendeja! Dice que no son míos. Dice que yo, que yo... ¿Y esa que no estaba viendo con un pinche psicólogo o algo así? ¿Qué psicólogo ni qué nada? Lo que necesita la viejita c*** rugado de Sandra es unos c***os a ver si se calma. ¿Sabes qué hizo todavía? Se me fue y se escondió en el baño como una rata asquerosa, como lo que es, como una rata. Como un bicho raro estaba escondida en el baño, sí. Estaba escondida en el baño. Aparte, yo creo que se estaban ladrando los sobacos porque le apestaban los sobacos. A cebolla. Espérame, espérame. A cebolla. Le olía. Entonces es de esos que hablan y corren. Habla, 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 habla y corre. Como vio, ha de haber dicho, no, pues esta mexicanita recién salida de allá de su rancho, no, voy a venir yo, la voy a intimidar. Pero no, 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 se escondió como una rata asquerosa en el baño, como lo que es. Esa gata miserable estaba que se hacía en los pantalones. Pobrecita, temblaba de miedo. La neta, la neta, esa vieja se merece una buena. Sí, yo, yo soy, yo sí. Sí, lo sé. Y la verdad, mira, si se los vas a dar, si le vas a dar la chica que se merece, le tiene que ser bien sentado, como debe de ser. Sí, porque ha hablado mucho, ha hablado mucho. Yo nunca he permitido que nadie hable y me insulte así. Y aquí no va a parar ella. Ella no va a parar porque no le hice nada. No te preocupes. Ella no va a parar. No te preocupes. Ahí, ahí, te encargo ahí que le pongas su p*** a la vieja, por favor. Gracias a Dios que se fue. Ajá. Porque si no se hubiera ido, no sé dónde estuviera ella ni yo. Pues cuando la tenga la chance de darle a su madriza, se la das, por favor. Le das una buena p***a, por favor. Por favor. Claro que sí, of course. Más así, como vio todo. No se puede ir así nomás. En el próximo rica, famosa latina, tienes que tener cuidado con ella. Esa mujer es de las personas que destruyen la vida de los demás. Es grande como si fueras un bulldog, si fueras un mastín. Venga. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow! ¡Eso, eso, bad girl! Quieres ser una persona que quiera lo mismo que yo quiero. Mira, sí, sí, yo no estoy dispuesto a esperar a una persona que no está dispuesta a querer. Yo necesito decirle que yo estoy sufriendo. Recuerde que tenemos un pacto, que vamos a cuidar siempre usted y yo. Mi amor. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Mamá, qué cómo estás! Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias.